La Alcaldía de Chiriguaná, en cabeza de Carlos Iván Camaño Cuadro, informa que a raíz del caso positivo para COVID-19 de un residente de ese municipio, se han realizado diferentes estrategias para frenar la propagación de ese virus. Le seguimos haciendo seguimiento al nuevo caso positivo para COVID-19, el cual se surtió en el municipio de Chiriguaná. El joven se encuentra en perfecto estado de salud. Le dieron de alta y el día de hoy estará arribando acá al municipio, a su hogar. Fueron llevados a cabo procesos de desinfección no solo de la vivienda de estas personas, sino de las personas vecinas del barrio. Además, se tomaron pruebas a los familiares cercanos y personas que tuvieron contacto con el joven en cuestión acá en el municipio de Chiriguaná. Por su parte, la empresa Drummond pasó un listado de aquellas personas con las cuales el personaje infectado tuvo contacto. Fueron un total de 35, de los cuales 29 fueron o son chiriguaneros. A todos ellos, a todos esos chiriguaneros los tenemos aislados, los tenemos en sus casas y a todos se les practicó la prueba de COVID-19. Resultados que serán arrojados a más tardar el día lunes, tanto de los familiares y personas cercanas como los de sus compañeros de trabajo, para tener un panorama claro de la situación y la línea de tiempo del contagio. El día de hoy vamos a acabar un consejo de seguridad acá en el municipio de Chiriguaná. Y frente a esta situación, tomamos las siguientes medidas. Primera, toque de queda total y ley seca total durante los días sábado y domingo. Además, cierre total del municipio. Durante el fin de semana no vamos a permitir que nadie ingrese al municipio de Chiriguaná. Esto es en sus cabeceras y en la zona rural. Todo esto a la espera de que el día lunes arrojen los resultados generales de todo este sinnúmero de pruebas que se mandaron a realizar. Frente a la operatividad minera, esperaremos también los resultados generales, no solo de los 29 chiriguaneros. Trabajadores en la mina que tuvieron contacto con el personaje infectado, sino también de los familiares. Esperaremos todos esos resultados a más tardar el día lunes para tomar una posición frente a la operatividad minera acá en el municipio de Chiriguaná.